¡Vas a alucinar! 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 ¡Hey! Tú, ¿qué estás ahí? ¡Quítate la mano! ¡Quítate la risa! Si estás entretenido, tú no estás aburrido ¡Escucha atentamente esto que te digo! ¡Damos tu nombre alto divertido! ¡Nos gusta el fighting! ¡Nos vamos fighting! ¡Qué es lo que quiero! ¡Hey! ¡Chico! ¡No te deja! ¡Pedan los pies! ¡Escucha atentamente esto que te digo! ¡No queda tu pinta de la cintura! ¡Y entre los oídos hazme una ranura para que escuche bien! ¡Vas a alucinar! 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 ¡Qué chava hostia! ¡Qué chava! ¡Buenas tardes con Pastela! ¡Bienvenidos a Festo Tropical! La noche está que arde y ya no brilla el sol Sé cómo te pones con las olas de calor Déjame entrar en la fiesta tropical Déjame entrar en la fiesta tropical No me hagan valiente, ya sabes cómo soy Nadie te morrea como te morreo yo Déjame entrar en la fiesta tropical 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 Que Dios reparta fuerte Solo hay que ver lo guapos que estáis Siempre viajando que bien lo pasáis ¿A qué coño te dedicais? ¿A qué coño te dedicais? ¿De mis perdidos? ¡Qué fuerte jugáis! ¿Os no metéis y nos enteráis? ¿Qué cojones te encuentras? ¡Qué cojones te encuentras en la fiesta tropical Que Dios reparta fuerte Que Dios reparta fuerte Que Dios reparta fuerte Solo hay que ver lo guapos que estáis Siempre viajando que bien lo pasáis Aquí coño no es delicade Aquí coño no es delicade Allí sea que bien lo pasáis Si o te encuentras ahí Um, o fiesta через O sal待en y nos enteráis ¿Qué cojones te набrás? ¿Qué coño te encuentras en la fiesta tropical Este huevo es fuerte O si sólo metes y no nos enterás ¿Qué coño te encuentras en la fiestaplane Hechaos en la fiesta秋 Que Dios le falta fuerte Que Dios le falta fuerte Que Dios le falta fuerte ¡Como dice! Que Dios le falta fuerte ¡Santiago! Que Dios le falta fuerte 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 ¡Que Dios le falta fuerte! Que Dios le falta fuerte Que Dios le falta fuerte Que tiene una patada fuerte Que tiene una patada fuerte Este es nuestro clima, esto es lo que nos gusta ¿Queremos veros bailar?